Soy Jaime Solís Garza, presidente del Consejo Operacional Turístico de Bucatán. Platíqueme, don Jaime, ¿qué vienen ustedes a exponer ahorita a los diputados del Congreso? Nuestra inconformidad por no haber sido tomados en cuenta sobre el incremento a la entrada a extranjeros a las zonas arqueológicas. Ustedes lo ven muy exagerado, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pues más que lo exagerado es la falta de consulta y sensibilidades en el sector, dado que los agentes de viajes turoperadores lanzan sus contratos un año antes. Entonces, este incremento que representa aproximadamente más o menos del 110%, el que queda afectado o el que absorbe este incremento es directamente el turoperador. Sí, porque finalmente, bueno, los que compran... Porque los contratos ya están lanzados hace un año, no podemos incrementarlos. En este caso no cabe aquello de que el último consumidor es el que paga los impuestos. No, aquí se ve directamente el turoperador de la agencia de viajes, que representa el 85% de los ingresos de las zonas arqueológicas. No, ok.